Música Esta es una de las actividades favoritas que tenemos acá en Medellín, de todos los estudiantes. Medellín está dividido en comunas, pero las comunas no significa que sean barrios pobres. Las comunas es solamente la forma de división, son 16 comunas. Y hoy vamos a visitar la comuna número 13, que es muy grande y está compuesta por más de 25 barrios. Esta comuna ha sido formada desde hace más de 20, 30 años por personas desplazadas. Personas desplazadas por el conflicto interno que tiene el país, la violencia que hay desde los años 50, 60. Es difícil para ellos cuando no tienen educación, cuando no tienen suficientes oportunidades. Entonces empiezan a construir casas sin una muy buena infraestructura. No hay a veces un buen diseño, no hay servicios públicos inicialmente, pero con el tiempo el problema es tan grande que viven cientos, miles de familias en estos lugares y el gobierno tiene que declarar estas zonas legales. Una de las cosas más bonitas que encontramos en Medellín es la transformación social. Van a encontrar una comuna 13 con escuelas, con hospitales, con casas para muchas personas que son vulnerables, que estuvieron en estado de pobreza y es parte de la transformación y del éxito que tiene la ciudad de Medellín. Una transformación positiva. La Medellín de antes, de la mafia, de la violencia, ha cambiado muchísimo y hoy van a encontrar otra cosa muy diferente y muy positiva. Buenas tardes. Mi nombre es Jenny Martínez, pertenezco a la corporación Sembrando Paz y Esperanza en las Comunas. Es una corporación que llevamos un trabajo más de 10 años con chicos en escuelas deportivas y trabajo social en el barrio. Vemos que la delincuencia en el barrio no es que lleguen otros chicos de otro barrio, sino que los mismos jóvenes que van creciendo y eso que ni creciendo porque a veces son niños, se unen a los grupos armados a las esquinas sin esperanza. Entonces con esta escuela de fútbol quisimos darle a ellos una esperanza de que sí podían hacer sus sueños realidad, que los sueños sí se hacían realidad cuando uno le echaba ganas. Corporación es sin ánimo de lucro, llevamos ya casi 10 años, tenemos 150 niños. Iniciamos un proyecto sin tener cancha, sin tener donde trabajar. Esto era un potrero donde se hacían vacas y caballos. Un día alquilamos una máquina y la metimos y le quitamos el popó. Inicialmente los niños entrenaban, pero bajaban con popó y yo los bañaba fuera de mi casa para que se fueran limpios para su casa. Eso hace 8 años. Un día conozco a Anderson, lo llevo a un muchacho que conoce este trabajo y converso con Anderson y le cuento esto, de qué se trata el trabajo. Vengo y le muestro el lugar donde estamos trabajando, que inicialmente no era esto. Y gracias a Dios a Anderson y a Nueva Lengua y a todas las personas que nos han donado con ese corazón tan grande y se hizo este sueño realidad. Y les estamos demostrando a todos estos niños y que esto les sirva de ejemplo a otros lugares que yo sé que también están con las mismas o peores condiciones que nosotros. Que si hay gente buena, que todavía hay personas de buen corazón, que todavía vemos personas que creemos que Dios existe y que también existen personas nobles, personas humildes, que no tiene que sobrarles para regalar y en este trabajo se está viendo eso. Que vean la Comuna 13, que la Comuna 13 no es solamente de violencia, no. Hay gente con sueños, gente muy linda, gente muy formal, que siempre están dispuestos a recibir todo el que quiera. Y a ustedes Dios los bendiga por todo lo que nos han dado. Gracias. 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 Gracias.